La Contraloría General de la República ha recogido evidencia de los incumplimientos de la mayoría de las ARLs con la entrega a los empleados de la salud de los elementos de protección personal. De persistir esta situación, dará traslado a la Superintendencia Nacional de Salud, el Ministerio de Trabajo y la Procuraduría General de la Nación para que se inicien las investigaciones y los procesos sancionatorios del caso. Los kits con elementos de protección de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Salud están compuestos por mata de manga larga, monogafas, polainas, vestido quirúrgico, visor y respirador N95. Sin embargo, nuestras verificaciones han permitido determinar que el material entregado hasta ahora dista de satisfacer estos requerimientos. Llama la atención de la Contraloría el serio contraste que existe entre las cuantiosas inversiones que han tenido que realizar hasta el momento las S e IPS para entregar los elementos de protección a sus empleados, comparado con la escasez de guantes y tapabocas sencillos entregados recientemente por parte de algunas ARL. Resulta preocupante que se haya tomado la decisión de priorizar la entrega de los elementos de protección en unos pocos departamentos del país en perjuicio de la mayoría. Aún así, en las regiones priorizadas tampoco se han cumplido íntegramente los compromisos adquiridos por escrito por las ARL, según lo han denunciado varias IPS de Antioquia. Por otro lado, el 22 de abril de 2020, la Contraloría realizó seguimiento al informado por las ARL, encontrando que ARL Bolívar, a pesar de haber informado en días anteriores que cumpliría con la norma y entregaría de acuerdo a los lineamientos del Ministerio, no lo está haciendo, pues en nuestra verificación se pudo constatar que el kit no cuenta con polainas ni vestido quirúrgico. El órgano de control formula un llamado urgente a las ARL para que atiendan sus responsabilidades dentro de los lineamientos señalados por el Ministerio de Salud y Protección Social, y así evitar que las entidades competentes las investiguen y sancionen. ¡Gracias!